¿Alguna vez has tenido como novia, amiga, amiga íntima, compañera, a una chica que te manda señales confusas? Querido estilócrata, los hombres que han experimentado las citas están familiarizados con la frustración de obtener señales mixtas de una chica. Para ilustrar esto que te digo es lo siguiente. Esto es como tratar con una persona semidipolar en la que estás constantemente tirado a una guerra entre momentos de dulce afecto y ataques de fría y cruel indiferencia que suceden en menos de un día y sin ninguna razón aparente. Las reglas de atracción son simples. Cuando te gusta una persona tiendes a hablar mucho con ella, a pasar tiempo con ella o a intimar físicamente. Por otro lado, las personas con las que no queremos tener nada que ver se encuentran con la indiferencia o la hostilidad ocasional. Somos consistentes con las emociones que mostramos a las personas que nos gustan u odian. Con señales mixtas obtienes una dosis vacilante de ambos. Es el proverbial estira y arloja. Experimentas afecto y atención al principio y momentos después ella te trata como a un extraño sospechoso antes de cambiar otra vez a su dulce disposición. Este tipo de calvario puede enloquecer a cualquier hombre hasta el punto de hacerlo rendirse. Si solo las mujeres supieran cómo comunicar sus verdaderas intenciones directamente, se puede imaginar que el mundo, o al menos las relaciones, serían muchísimo menos complicadas. Y hay varias maneras de lidiar con señales mixtas de una chica dependiendo de su razón de por qué las está tirando en primer lugar. El primer paso es conocer a la chica y entender cómo es que juega su juego. Al final, tu objetivo es hacer avanzar las cosas y tomarlas en serio. Después de todo, estás gastando tiempo y esfuerzo para que ella responda. Y a continuación ahora, entonces, te vamos a presentar algunos tips para que sepas cómo comportarte respecto a esta situación de estira y afloja. Primero, juega su juego y déjala probar su propia medicina. Las chicas no son las únicas que pueden dar señales mixtas. Tú puedes dominar la situación reaccionando en consecuencia si ella lanza una mirada fría. Si ella es una chica a la que realmente le gustas, se alarmará por el hecho de que tu actitud de desdén pueda alejarte para siempre. De esta manera, ella te va a tomar más en serio y dejará los juegos mentales para siempre. Segunda sugerencia. Escala tu juego y vuélvete más agresivo. Si una chica usa la táctica de señal mixta para ponerte a prueba, tómalo como una señal para subir la apuesta. Vuelvete más agresivo y directo en tu búsqueda hacia ella. Si antes eras tímido y propenso a adoptar a la persona buena, tal vez esta vez la barras con un poco más de actitud. Tercera sugerencia. Pregúntale por adelantado y llámala. Esta es una ruta muy complicada, pero si se hace correctamente, muestra tu determinación y que no estás para nada interesado en jugar. Preguntarle por adelantado puede ser un shock y de antemano la sorprenderás, pero si te pones a pie y hablas con ella sinceramente, ella puede apreciar tu obesidad y tu manera tan directa de ser. Cuarta sugerencia. Olvídate de ella. Por lo general, este es el último recurso y está reservado para las chicas que solo están contigo por la atención que les das. Si desde el principio has visto banderas rojas de que perseguirles es una causa perdida, ni desperdicies más esfuerzo. Dirige tu atención a otra chica que valga la pena y que sí se fije en ti. Recuerda que la atención no se mendiga. Y bien, amigo estilócrata, dinos qué opinas de estos consejos. Esperamos que te sean de ayuda y los pongas en marcha. Déjanos tu comentario y comparte el video con tus amigos y nos vemos. Yo soy unico, unguardo, deliberado, confidante. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.